La segunda etapa entre Pisco y San Juan de Marcona tuvo nuevamente en Walter Nociglia Padre el primer lugar o el mejor ubicación en cuanto a pilotos del país, al igual que su hijo Walter Nociglia Jagger, que ascendió al puesto 15 en categoría motos. Llegaron juntos los hermanitos. Sí, bueno, nos encontramos en la parte final después del CP y vinimos tirando juntos toda esta última parte, la verdad que contentísimo de poder ir con mi hermano, hemos disfrutado mucho de la etapa. Bueno, Walter, ¿qué puntos destacás del día de hoy? ¿Qué fue lo más complicado y qué fue lo que te benefició? Bueno, había muchísimo fetch-fetch con muchísimas huellas de auto, era muy complicado ir viendo en esos lugares, había piedras, había lugares que eran muy peligrosos, la moto venía haciendo muchísimos extraños, salía por un lado a otro, pero creo que de todo pudimos hacerlo bien, tuve una muy buena etapa, creo que mi parte, mi fuerte fueron las dunas, hice muy buena navegación, tuve un par de errores pequeños, pero creo que dentro de todo una muy buena etapa. No fue fácil, es una etapa Dakar, comenzó realmente en el día de hoy. Definitivamente, como tú decías, una etapa 100% Dakar, estuvo muy difícil, las partes de fetch-fetch fueron algo muy, muy difícil, era un sector muy largo y, bueno, yo sentía que estaba yendo un ritmo muy fuerte y de la nada me pasa a mi hermano. Y digo, Alan, tengo que subir un poco el ritmo y bueno, bueno que me alcanzó porque ahí subí un poco el ritmo y la última parte venimos tirando juntos, qué lindo, ¿no?